Bueno, y seguimos de regreso con más sorpresas, más chismes y más cosas calientes para ti. Mucho glamour aquí en Paparazzi. Este jueves ya derrumba. Qué ricos huernes, como dicen, por mi tierra. Y bueno, nos acompaña hoy nuestra querida Eida Peña, la vidente de la estrella. Ya usted la conoce y sabe que es la mujer con más credibilidad en la Florida para contarnos qué ven sus espíritus acerca de muchísimos famosos. Gracias, Eida, por estar con nosotros. Vamos a comenzar con Alejandra Guzmán, que ha estado entrando y saliendo del hospital por culpa del veneno que le inyectaron en sus nalgas. Se ha dicho que está deprimida, que está muy mal. Ayer ella misma dijo que no padece una depresión y que está mucho mejor desde la última intervención. Eida, ¿qué es lo que tú ves? Bueno, pues efectivamente, según mis espíritus, a mí me están presentando que Alejandra Guzmán tiene que tener mucho cuidado todavía, porque yo estoy viendo que ella va a sufrir complicaciones por muy largo tiempo, ella va a estar padeciendo esta situación. Mira, mis espíritus me presentan esto así, me presentan la sangre de ella y me presentan que la sangre de ella hay que limpiarla. Es como, ella va a complicarse incluso, estoy viendo, de problemas renales y también del sistema respiratorio como los pulmones. Pero mucho cuidado porque además de esto, esto va a pasar también como a los huesos. Ahora, Eida, perdona que te interrumpa. La pregunta de aquí es si esto es una consecuencia de este líquido que se está esparciendo por su cuerpo o se está generando por otra enfermedad que no tiene nada que ver con lo anterior. Y a mí lo que me están presentando es como si fuera una bacteria o precisamente por eso que ella le pusieron, eso es lo que está generando. Es como un tipo de veneno, como una bacteria que está en su cuerpo que es lo que la va a ir poniendo, debilitando consecutivamente en el cual, dicen mis espíritus, que hay que pedir y rezar mucho por ella porque verdaderamente lo necesita. ¿Pero qué estás diciendo, Eida Peña? ¿Que Alejandra está muy mal? Exactamente. Lo que yo estoy viendo es que aunque ella va a tener un poco de mejoría, va a volver a decaer y se puede ir debilitando mucho. Incluso, dicen mis espíritus, lo que yo estoy viendo es que ahí hay que cambiarla como si fueran los médicos de hospital. Ahí hay que hacerle cambios porque donde ella está no la está sentando bien. Eso es un buen dato. Y recordemos que ella está en el mismo hospital porque hay como cierto tipo de intercambio publicitario. El médico habla acerca de ella en la prensa y obviamente eso le ayuda al hospital a crecer a nivel publicitario. Seguro no le cubre esto porque fue una situación estética. Así es, pero bueno. Ahora vamos a ver qué dicen los espíritus de la relación de Adamari López y su novio, el bailarín Tony Costa. ¿Qué ves acerca de esto? Porque según una exclusiva de TV y novelas, él ya está harto de los arranques de celo de ella y eso es lo que está influenciando la relación, Eida. ¿Tú qué ves para esta pareja de novios? Bueno, pues mi niña, según mis espíritus, el tarot que le estaba abriendo, hay que cuidar mucho de esa relación. Mira, mis espíritus ven que a Adamari la acompaña una santa muy grande que tiene que ver con el mar, más conocida como Yema. Ella tiene que ir al mar y pedirle mucho a ella. Yo estoy viendo distanciamiento en la relación de ella, en el cual incluso puedan llegar a terminar. Y estoy viendo que él es como más frío, ella la veo sentimental, lo quiere, pero él, lo veo bastante despegado de ella. Estoy viendo que eso puede llegar hasta romperse en el futuro. Bueno, me suena algo, ¿no? Bueno, él es bastante, parece frío. ¿Y cuáles son las razones por qué, lo que te digo, se ha rumorado que es a causa de los celos de ella? ¿Es esa la razón o hay algo más allí que los está afectando? Bueno, mira, ella puede querer engañarse ella misma a decir que es celo, incluso él me va a decir, no, porque soy celosa. Yo estoy viendo que él no es bueno para ella. Según mis espíritus, yo estoy viendo que esto va a terminar y que este hombre se está desinteresando de ella poco a poco. Y se va a ver, escuchen bien, se va a rumurar de otra mujer, de otra persona que va a haber un chisme con esta situación. Bueno, él la usó bastante para la prensa, ¿no? Ahí voy. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué tú ves para el futuro romántico de Damari que tenemos tantas ganas de que de una vez ya se estabilice y encuentre un hombre bueno? ¿Qué ves tú para más adelante y su vida amorosa? Yo estoy viendo un hombre mucho mayor que ella, que es la persona que va a llegar a su vida y le va a dar la felicidad. Bueno, mejor, porque los chiquitos que estuvo al lado, la verdad. Bueno, y ahora vamos a ver qué está pasando Eida con John Sebastian, de quien se ha dicho que se veía muy mal, que había tenido que ponerle hasta aire, respiradores, pero él demintió que no es un rebrote del cáncer que él tenía, pero en medio de este lío, ya que él compró unas tierras y ahora las tiene que devolver, ¿qué ves de la vida y el futuro de John Sebastian? Efectivamente, mi niño, según mis espíritus yo le estaba abriendo mis cartas y lo primero es que yo estoy viendo es que él tiene mucha pérdida alrededor de él. A él no le están yendo bien las cosas, pero además de eso yo estoy viendo que tiene que cuidarse mucho las piernas porque yo le veo a él problemas en las piernas, problemas de que esto es lo que me presentan. Yo veo que él se sienta cansado, que le falta como si le faltara el aire, el problema está en el oxígeno y se le está reflejando en las piernas. Además de eso yo estoy viendo que por motivos de salud él va a tener que ausentarse un poco, coger un descanso en lo que es su carrera. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho tiene respiradores en los conciertos, así que... Sí, es como una consecuencia de estrés más que cualquier otro tipo de enfermedad, pero vámonos con otra... Y tiene mucha pérdida, está perdiendo, lo veo ahora en un proceso que está perdiendo, en vez de ganarlo que estás teniendo muchas pérdidas y así se va a mantener, pero va a tener que retirarse un poco por salud. Bueno, mucho descanso, yo creo que eso es lo más sabio en este caso para Joan Sebastián, pero esto sí que ha sido una sorpresa ahí de, déjame contarte, es que Cristina Sara Alegri prácticamente renunció a Telemundo ya que no renovó su contrato mucho, pues pensábamos que ella estaría fuera de la televisión latina, pero al contrario, supuesta y alegadamente, estaría formando parte de la nueva estación Mundo Fox, que es una nueva cadena que se está, nada, solidificando en este momento. ¿Le ves éxito en este tercer intento de mantenerse vigente en la televisión? No mucho. Según mis espíritus, yo estoy viendo, incluso lo pude ver hace mucho tiempo que ella iba a salir de Telemundo, yo lo pude ver hace muchos meses atrás, y ella tiene, me presentan también como personas que no la quieren ahí, me presentan dos personas, un hombre y una mujer que no la quieren. Ella sale de ahí, ella va a intentar esto, incluso además de eso, lo estoy viendo en un proyecto de hacer un libro, y todavía va a estar en algo de un libro que me están presentando, y en este intento, pero no la estoy viendo con mucho futuro. Va a ser intento, pero no va a ser muy factible. Bueno, vamos a hablar ahora de la pareja del momento, Jaquire Piqué, que se han dicho muchas cosas, que se han separado, que compraron una casa, una mansión junta, la prensa dijo que ella estaba embarazada, no salieron a desmentirlo, ni a confirmarlo, pero ellos andan de paseo por Ibiza. Pero, ¿qué ves de esta relación que está pasando entre Jaquire y Piqué? ¿Hay futuro o no? Definitivamente, por lo que me están presentando mis espíritus, y tengo varios mensajes en cuanto a esto. Primero, es que esa relación, más tarde o más temprano, en un periodo de ahora, cuenta menos de un año probablemente, van a terminar. Aunque hagan plano y todo, ellos van a terminar. Y además de eso, aunque tengan una mansión, según yo pude ver mis cartas, y lo tuve que esto se rompía, ese nido va a acabarse. Y hay otra persona que va a llegar a su vida. Pero además de eso, mi niño, yo estoy viendo que hay que pedir mucho por un familiar de Shakira, que probablemente es su papá, que tiene problemas de salud, una persona mayor, en el cual muy pronto, no se van a saber muy buenas noticias de este familiar de ella. Y entonces, confírmanos o desmiente, ¿es verdad que Piqué estuvo relacionándose con una tercera mujer, con una modelo, que estuvo hablándose por ahí un largo tiempo? Me presentan a alguien como bailarina. Como bailarina. Me presentan a alguien que tiene que ver como modelo, bailarina, como una persona que le gusta, ¿sabes? Pero eso se acaba. Mi niña, esa relación no tiene futuro. Y esta sería la razón principal por la cual él pierde interés en Shakira, o esta tercera mujer. Además de esto, y ellos van a tener, porque a mí lo que me presentan, que ellos levantan y caen. Ellos no tienen estabilidad en lo que es su relación sentimental. Bueno, Shakira nunca tuvo estabilidad emocional. Ay, sí. Si Antonito habla de la mente. Sí, porque Antonito sí. Ella se lo usa y es muy inestable. Pero según mis espíritus, también, según mis espíritus, y oye, esto es lo que estoy viendo, ella tiene muchas maldiciones arriba de su ex, de la persona que tuvo que ver con ella antes de Piqué. Ahí hay todavía guerra con esta persona. Defiende. Que aunque él la haya subido. Del argentino. Defiende, doctor argentino. No, Antonito no lo puedo defender. Ah, pues por eso. Entonces mejor. Yo le abro las cartas, yo le abro las cartas a Shakira, cuando le estoy abriendo, me está hablando mi gitana, mis espíritus. Y estoy viendo que todavía hay un poco de guerra con esta persona de su pasado. Ella tiene también como energías negativas que están influenciando arriba de ella, de esta persona. ¡Ay, Dios! Me lo sento con dolor de la cabeza. Sacúdete que tiene arena. Es el mensaje para Shakira en este caso. Pero por último, Cruz Martínez, de quien se ha dicho, pues que tiene una grave condición en el pancreas, está enfermo. Y aunque él mismo ha dicho que todo fue por una deshidratación, que no es tan grave y que no padece cáncer, su esposo se ha visto al lado de él muy preocupada y dice que tiene fe en que se va a recuperar muy pronto. Entonces, estamos un poco confundidos. ¿Qué ves tú en esta situación? A ver si nos aclaramos. Mis espíritus me están presentando, en cuanto a Cruz Martínez, varias cosas. Primero, me están presentando su sangre. La sangre de él no está bien, está débil. Él tiene su sangre débil. Pero también me están presentando mis espíritus. ¿Qué hay ciertos cambios que él debe hacer en su vida? Según mis espíritus, lo que pude ver claramente, es que él debe de cambiar ciertos hábitos en su vida para que él tenga una mejoría de su salud. Claro, no ponerle cacho a la esposa. No, y otras cosas que hábitos que tiene que parar, porque si no, no va a llegar a viejo. Dos principalmente. De madre. Mira, a mí me están presentando, lo que a mí me presentan es esto. Me presentan, me lo ponen delante de mí y me están presentando al costado aquí de su estómago, la parte derecha. Mira, él tiene que cuidarse mucho todo lo que tiene que ver con páncreas, además hígado, todo lo que tiene que ver con la bilis. Él tiene problemas ahí, completamente seguro estoy de lo que estoy hablando. Él tiene problemas todo lo que es el proceso biliar. ¿Sería cáncer o no? Me presentan su hígado. Bueno, en estos momentos, yo no lo estoy viendo con eso, pero si no se cuida, me presentan su hígado y me presentan un pequeño endurecimiento en el hígado. El hígado del páncreas se acaba enseguida con el cáncer. Además de eso, que me están presentando con problemas también en el colon. Y hablando del tema de brujos y esas cosas, él tiene arriba como una especie de una mala energía, como una energía negativa que fue producida o enviada por mediación de una mujer que tuvo que ver con él, que tiene muchas maldiciones arriba de él. Esa es la conciencia negra que tiene por estarle siendo infiel a la pobre Alicia. Espérate, ¿van a ser juntos o no van a ser juntos? ¿Se queda la rubia o no? En un futuro más adelante, ellos se van a separar también. Ok. Bueno, veremos, veremos, después lo sabremos. Más claro ni el agua. Gracias, Aida, por habernos acompañado y por aclarar esos temitas que teníamos como pendientes. Vamos a ver qué pasa y si comprobamos una vez más que Aida tenía razón. La vidente de las estrellas que, bueno, ha pegado bastante. Gracias.